...es una almohada Miyagi, solo pague el envío, mantenga una en casa y la otra en su auto, o séguilo como regalo. Se llevarán dos almohadas de masaje Miyagi valorizadas en 100 dólares por solo $19.99, así que llame o ordene en internet ya. Para ordenar, denle alista su derecha en el ámbito y llame a los 805-94-9528, eso es un 805-94-9528. El instante de la recta final del toque de opinión.